Las mismas redes sociales, mail, el YouTube, sirven para que puedas venir y subirte al escenario. Sin tarjeta sube, bueno, acá todo es gratis. Y además tenemos también repeticiones. Si querés pedirle a Leti que elija alguno para que vuelva, tenés que hacerlo. Por ejemplo, te puede pasar con ella, la que viene. A los tres años debutó. ¿Se imaginan? Era una cosita así chiquitita. Hay fotos en internet. Búsquenla en las redes sociales porque además cuenta chistes buenos en Twitter. Tenemos ahora a vivo, como podemos decirlo, que tenemos el honor de recibir en la hora de reír a la señorita Belén Cacha. Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Mi música de entrada, mi música de entrada, ¿no? Yo en otro momento me hubiera presentado, por ejemplo, con Green Day, con Ramones, diciendo Buenas noches, mi nombre es Belén Cacha. Ahora soy... La cajita de fíjole. ¿Saben por qué? Ahí va. Todos conocen este tema. Se ve que todos pasaron por mi casa. A mí se me tomó el celular, se me tomó la computadora, se me tomó... Entró mi nena al control, lo dejaba de entrar a mi nena al control, ¿no? Sí. No tengo más ringtone, chicos. Ahora el sapo pebé está por todos lados en mi casa. Es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque ahora soy la mamá de Oliver. Viste que vos tenés un nene chiquito y dejas de existir. Es automático. Es automático y nadie me registra. Voy con el nene UPA y viene un adulto, ¿no? Yo veo que viene el adulto y el adulto al nene. Hola. Viste que nos transformamos cuando vemos un bebé. Hola. A mí no me saludan. No me saludan. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, mamá? Acá estoy. El nene no está levitando. No te saludan. Y sí. Sí. Soy mamá. Es así. Pero igual no los puedo culpar, ¿eh? Viste que también hacen eso, como por ejemplo, hablan peor que los nenes. Hacen... ¿Dónde está el pipí? ¿Dónde está el pajarito? Dice el nene. Sí, el pipí, dice el adulto. Ay, mira el papá. El perito. Sí, el papá o el papá. ¿Por qué hablamos peor que ellos? Igual no los puedo culpar. Porque nosotros, las mujeres cuando somos madres, no sé, salimos de la sala de parto y nos ponen como un chip de madre, no sé dónde nos lo ponen, que es que nos transformamos. Todo lo que dijimos que nunca íbamos a hacer ni decir, lo hacemos y lo decimos. Yo, por ejemplo. Una cosa que podía ser una simple advertencia, ¿no? Cuidado que se te puede caer el vaso. Ahora que soy madre, soy una divina que veo el futuro y digo, lo veo en el piso, lo veo en el piso. Para la misma acción. O si no, le digo, no juegues con la comida. No juegues con la comida, simplemente, ¿ok? Después agarro la cuchara con el puré y le digo, es un avioncito. Es contradictorio. Me agarra el síndrome Maradona. Cuando sos madre, no, no es que empiezo a tener hijos si no los reconozco. Una ventaja que tenemos las mujeres sobre los hombres es que siempre sabemos si el hijo es nuestro. No, el síndrome Maradona es que hablo en segunda persona. Empiezo, ahora viene mamá y le da de comer. Ahora viene mamá y le cambia el pañal. ¿A quién quiere el nene? A mamá quiere usted, ¿no? Porque lo trata usted también con mucho respeto a mi hija. Hacemos eso con los nenes. Sí, bueno, pero también lo que hacemos es, por ejemplo, esto es muy grave. Les contamos cuentos, cuentos infantiles. ¿Ustedes conocen el cuento de Caperucita Roja? Sí. Eh, todos fuimos criados con ese cuento. ¿De qué trata el cuento? Un lobo adulto macho esperando a una nena pequeña en la cama para comérsela. Imagínense que no fuera conocido el cuento de Caperucita Roja. ¿Cómo lo venden? Les presentamos Caperucita Roja, sofilia, atrás vestimos pedofilia en un cuento para sus niños. Yo tengo, muchas gracias, tengo a mi nene, a mi nene lo estoy por cambiar. Aclaro que le cambio el pañal, ¿no? Porque si no queda como que se hizo pisa el nene y lo cambiás por otro que esté limpio. Voy a cambiar al nene, ¿se pilló? No. Pero le cambio el pañal, ¿no? Y le hago, mamá, mamá. Ya está malo, confundimos de entrar al pibe. Mire, para, para, ¿qué yo estoy aprendiendo? ¿Mamá no eras vos? ¿Cómo es? ¿No? Como que los mareamos con eso. Pero también le cambiamos las palabras a todo, le cambiamos el sentido de las palabras. Porque, por ejemplo, para hacer las cosas más tiernas, cosas que eran unas cuantas horas son tiernas. Sos mamá y decís, lo que pasa es que está llorando porque tiene cólicos. Son pedos, llora porque tiene pedos. O si no decís, ay, ¿sabés qué? Le voy a cambiar el pañal. Le decís a una amiga que no tiene hijos, ¿viste? ¿Querés cambiarlo vos? Como si fuera algo tierno, cambiar un pañal con caca. Le decís, a ver, a mí me vino, ¿me querés cambiar el tampón? Perdón, perdón, es un asco. Sé que es un asco, disculpen. Lo que pasa es que cuando sos madre, otra cosa que te pasa es que como que se te va el asco, de golpe. ¿Hay madres aquí? Sí. ¿Hay hijos aquí? Ah, no, qué susto. No, se te va el asco, se te va el asco, es importante. Porque todos piensan que cuando somos madres extrañamos la noche, la joda, el salir a bailar. No, lo que extrañamos es ir solas al baño. Empezás a naturalizar todo lo asqueroso porque extrañás ir solo al baño. Ir solo al baño cuando tenés un nene chiquito cotiza en euros. Yo extraño sentarme en el inodoro y chequear Facebook. Ah, nunca lo hicieron. ¿Saben la cantidad de me gusta que recibieron de gente que estaba en ese momento? Me gusta. Cuidado, eh. No, teño, abrir un rollo de papel higiénico nuevo, por ejemplo. Porque lleva tiempo eso. ¿Vieron lo que es abrir papel higiénico? ¿Probaron? No importa de qué calidad sea, eh. Vos lo vas a abrir y tenés como un pegamento, ¿no? Una línea de pegote ahí. Entonces decís, bueno, lo abro por el pegote debe ser, ¿no? Y te vas quedando como con pedacitos de papel higiénico. Y decís, nada, a mí no me va a agarrar. Entonces metés el dedito por el costado. Y entrás a tirar. Y te quedo como un manojo de servilletas. No se recupera más. Queda medio rollo siempre cortado por la mitad. Y no importa la calidad, eh. Y el mío eso que es bastante bueno. Porque uno mide, el nivel económico de uno se mide por la calidad del papel higiénico que compra. Viste que vas a visitar a alguien y decís, uy, qué bien que le está yendo. Mirá que suavecito. Yo sé que sigo siendo clase media, pero que compro yo no raspa tanto todavía. Otra cosa que hacemos las madres es que cantamos todo. Decimos todo cantando. Ahora vamos a lo de la abuela. ¿Viste? Vamos a comer. Y vas. En el colectivo el nene llora y es, pasa un taxi, un taxi, pasa un taxi. Nadie quiere viajar al lado nuestro. O sea, sos madre y es como que te transformás en algo que nadie quiere estar al lado tuyo. Es impresionante. Yo lo que les voy a decir es una cosa igual. Si ustedes tienen una madre cerca, háganle caso. Porque es mentira que madre es una sola, madre somos todas. Detrás de todo gran hombre siempre hay una madre que le dice, sos un pelotudo. Las mujeres somos poderosas, así que lo que les voy a decir antes de irme es, háganle caso a su mamá, ahorren para el día de la madre, y cómprenle algo lindo porque el parto duele y mucho. Y sobre todo, cuando se van de acá, llámenla para decirle, mamá, llegué. Buenas noches, muchas gracias.